Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa, Un Café Con. Y hoy Un Café Con muy especial, porque estamos con el pueblo armenio y estamos con Teresa. Primer programa en el que no solo os presento un libro, sino que os presento a su escritora, Ilécebra. Os lo podría recomendar yo, pero ¿por qué no os lo va a recomendar ella? Que sin duda es su bebé y le tiene mucho más aprecio de lo que le podamos tener en el mundo. Cuéntanos, Teresa. Pues muchas gracias. ¿Por qué habría que comprar este libro? Pues este libro hay que comprarlo primero porque son dos historias muy bonitas. Una de ellas es parte de la historia del pueblo armenio y muy desconocido. Y con estas pocas páginas que tiene el libro, seguro que vamos a poner a Armenia en el mapa y vamos a poner a la historia del pueblo armenio en las cabezas de muchas personas. Pues muchas gracias. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Pues este libro lo pueden conseguir o bien en la asociación, aquí en Mislata. Asociación Ararat de Mislata. O bien lo pueden pedir a la editorial Letra de Palo, entran en la página y ya siguen todos los pasos para comprarlo. Pues ya sabéis, en la propia editorial o aquí en la asociación Ararat, aunque no estéis en Mislata, me consta sin duda que si os ponéis en contacto con ellos os lo mandan. Si no, lectores, pedidmelo a mí que yo no consigo en un momentito. Muchas gracias por este vídeo, muchas gracias por estar viéndome. Nos vemos en el próximo Un Café Con. Besitos.